¿Por qué cumplir la palabra es importante? Es parecida y más equitativa, igual para todos, digamos, ¿no? Tratamos de uniformar el derecho. Si nosotros hablamos de buena fe, o antes, por ejemplo, en algún momento dado, en el Código Penal estaba la compra de buena fe, sí existía, o sea, esta figura sí llegó a existir, pero justo se dijo, bueno, pero lo que es buena fe para una persona será diferente para otra. Entonces quedaron manos a los juzgadores al aplicar el caso concreto, determinar a qué se refiere. Entonces digo, no, yo sé que en las comunidades, en las comunidades originarias, la palabra tiene muchísimo valor, y por supuesto también el honor, ya lo hemos estado comentando, ellos comentaban la doctora acá en su momento de las sanciones comunitarias, que se implica la familia, en fin, hay una responsabilidad colectiva. Pero me parece que en una ley no puede haber un concepto tan subjetivo, porque cada quien que le sale, o cada quien que le está en cuenta, va a ser absolutamente diferente, y me parece a mí que traería la cara en ese trabajo. ¿Pero no creen que el principio de buena fe puede traducirse en obligaciones políticas concretas? No engañar, no ocultar información, no manipular los acuerdos, no aprovechar el desconocimiento jurídico de la comunidad, o obligarle a cumplir acuerdos que no necesariamente estaban establecidos, porque también, solo como ejemplo, el derecho de corte positivo o positivista en México tiene un problema, que en esa actitud de su principio también con intención de molestar a los abogados, que dice que lo que no es escrito no existe, ¿no? Y eso, a la hora de establecer acuerdos, es lo más problemático en términos jurídicos, porque las palabras mal elegidas significan cosas diferentes. La comunidad puede llegar a un acuerdo que, traducido jurídicamente con una terminología de acuerdo jurídica, puede estar diciendo algo diferente. No, tengo un ejemplo en la cabeza, que no tiene nada que ver con la consulta, pero las negociaciones para el levantamiento de la huelga de la UAN. El sindicato dice, debe de haber un compromiso para negociar los mejoramientos salariales. Y la rectoría dice, debe de haber un compromiso para prever la posibilidad de mejoras salariales. Son cosas completamente diferentes que el sentido general parece que se adiciona a lo mismo. El uno se está obligando, el otro se está abriendo la posibilidad. Eso es súper importante, pero creo que el principio de buena fe, si bien es un acuerdo emotivo, es subjetivo, y puede estar mediado por la interpretación de cada una de las partes, lo que en realidad se está llamando, y esto es parte de lo que me interesa dentro del problema de la consulta, es a que haya un proceso honesto, de negociación real entre las partes, que está mediado por la obligación de traducir las terminologías para que haya comprensión real entre las partes. ¿Me explico o no? O sea, no se trata sólo de imponer la visión terminológica, técnica, sino de que eso debe estar en un nivel que sea realmente comprensible por todos los implicados. El principio de buena fe crea que como obligación jurídica sí puede ser incluso equiparable a conceptos que sí existen, ¿no? No ocurre información, no actuar con dolo. Como una ética mínima. Como una ética mínima. Porque es importante esto, lo decíamos, al final de cuentas, ya se nos está yendo un poquito de tiempo, aunque bueno, parte de lo que me interesa verá en general es precisamente este diálogo, al final de cuentas, el derecho a la consulta parece que tiene una serie de principios muy generales, muy vagos, que a la vez que dejan la posibilidad de ser aplicados e interpretados de muchas maneras, en su precisión también permiten su variabilidad, su buen uso y su mal uso. Esto es súper importante porque dentro de los criterios que se van especificando, después vamos al convenio, a cómo evolucionar algunas de las normas, parece que estos que están aquí, o no parece, mejor dicho, estos que están aquí, como el cumplimiento de la palabra, la representatividad, la reintegración de los resultados, el seguimiento y evaluación de los resultados, no están dentro de las normas. Pero parece que como un proceso de deducción lógica simple, podríamos pensar que si hay un acuerdo o una negociación, pues es importante que la negociación vea impacto de manera directa a los acuerdos entre las partes y que esos acuerdos siguieran acá. No está dentro de la norma, pero la aplicación ha ido generando la necesidad de aclarar que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque a pesar de que parezca una obviedad en la práctica no se ha realizado. Regresamos al caso de la atribuyaki, ¿no? La atribuyaki le dice encontrar una información. Bueno, va, ahí está la información, entonces, ¿estás de acuerdo o no con el acueducto? Y la atribuyaki dice, no, no estoy de acuerdo. Ah, bueno, pues de modo, porque ya lo conseguimos, ¿no? Y aunque ustedes lo crean, dentro del documento oficial de la Junta de Independencia está que se llevó a cabo el proceso de consulta. Porque en realidad se llevó a cabo el proceso de consulta. Y la aclaración es, se le consultó su opinión. Pero su opinión no es vinculante. Es sólo para tener elementos para que quienes sí saben cómo tomar decisiones, y recargo de sí saben cómo tomar decisiones, puedan decidir. Entonces, aquí hay un problema de disparidad entre la opinión de la consulta y la dignificación en la toma de decisiones. Entonces, en un proceso, en un modelo, que esto sí es parte del liberalismo, no otras cosas, en la que parece que los que pueden tomar decisiones del gobierno son los hombres que tienen el conocimiento suficiente para decidir y prever todas las posibilidades de su decisión. No la población en general. Entonces, el proceso democrático se va acotando. No pueden decidir todos, sino sólo los capacitados para hacerlo. Es por parte de una ideología, ¿no? Que incluso tenemos en términos políticos y sociales, se llama como tecnocracia. ¿A dónde vamos a ir a eso, no? Los tecnócratas son los que tienen el conocimiento técnico para tomar una decisión sobre información que todos los demás desconocen. Usted está a favor o en contra del aeropuerto. La democracia abierta, la voluntad de la sociedad, es importante para determinar porque es un principio de voluntad. Tecnocracia es, para que les preguntan si ellos no saben cómo se construiría el aeropuerto. Para que esos conceptos vayan ahí como volando, ¿no? O sea, son dos procesos que, como mencionaba hace rato, para aclarar un poco los conflictos, que a veces parecen evidentes, pero no lo son, a lo largo de aplicar una norma, tienen que ver con las visiones de gobierno que atraviesan al mismo Estado. El Estado no es monolítico, tiene diferentes visiones, que están atravesadas por los órganos que tienen la capacidad de decidir. Y eso explica por qué en algunos lugares, como Oaxaca, o como Yucatán o San Luis, decíamos hace rato, hay una voluntad real de determinar los procedimientos y en nosotros se juega sobre el desconocimiento. Porque ese juego sobre el desconocimiento permite imponer planes y estrategias del gobierno que en otro contexto no podrían aplicarse. Y empieza a generarse una serie de problemas que tienen que ver con la articulación también de la fuerza de las comunidades para ser valiosos de derechos. ¿Me van chingidas de aquí? Pero bueno, vamos avanzando un poquito, ¿no? El convenio 169 de la OIT, que decíamos en el artículo 6, establece el derecho a la consulta y esta debe de ser de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Veamos en los documentos previos, los documentos mexicanos, que no están en ningún momento la idea del consentimiento, está la idea de la consulta. Entonces, ahí hay un problema. El documento internacional, al ser llevado a uno local, está enunciado de tal manera que está dejando fuera obligaciones que tal vez sean las más importantes. Por eso me detenía hace rato de decir que la traducción jurídica, la administración política siempre es bien importante. El convenio 169, que es vinculante para México y dice que se tiene que consultar para llegar a acuerdos. En la ley de México se dice que se tiene que consultar para saber la opinión de los pueblos. ¿Y para qué me sirve a mí saber la opinión de las personas si no la voy a tomar en cuenta? Podemos pensar bien y mal, ¿no? O sea, ustedes piénsenlo. Puede servir para bien y puede servir para mal. Sé lo que piensan las demás. Pero sabiendo lo que piensan las demás, medio a la fuerza para que no se pueda disponer un proyecto u otro. O sea, son problemas que vienen asociados, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que a mí me parece más relevante es que dentro de, no del derecho a la consulta, sí, sino lo que viene después, es que se ve la potencialidad del mismo derecho a la consulta. La consulta no solo es para saber una opinión sobre las cosas que pueden llegar a afectar a las comunidades, sino para determinar los proyectos de desarrollo en función de las prioridades propias de los pueblos. Y aquí, lo que está realmente de fondo, aunque no es realmente importante, es que dentro del Convenio 169 se reconoce que hay diferentes proyectos de humanidad, dentro de esto que generalmente decimos sociedades interculturales, que son conflictivos entre sí, pero que a la hora de enfrentarse deben de llegar a acuerdos. para una comunidad sociedad civil, acostumbrada a la reproducción de las ganancias, fundamentalizar la creación de recursos. Y nosotros le preguntamos a alguien de la calle ¿qué es una persona que triunfa en México?